¿Quién me pone un ejemplo de simbolismo cosmogónico? El triángulo El triángulo, ¿qué más? ¿Como representación de qué? Se usa de varias maneras Del concepto de Trinidad, bueno, el triángulo es un simbolismo cosmogónico Pero vamos a aterrizar un poco más en Anahuasco, algo concreto de acá Bien, seguimos por la onda del triángulo El triángulo representa los tres niveles de la existencia, ¿bien? Luego, el simbolismo cosmogónico en Anahuasco comienza diciendo que la existencia tiene tres niveles Ese número suena bien, ¿verdad? Suena bonito A todos nos resulta agradable que la existencia tenga tres niveles Porque intuitivamente nos damos cuenta que hay algo por debajo de nuestro ser consciente Y algo por encima Si no hubiera nada por encima, no aspiraríamos a nada y la vida sería muy triste Y si no hubiera nada abajo, quiere decir que ya lo conseguimos todo Entonces no habría ni un ápice de oscuridad en el universo Pero si hay oscuridad en el universo y al mismo tiempo tenemos anhelos y demás Eso significa que el universo está estructurado psicológicamente hablando En tres planos El plano del medio, que es donde nosotros vivimos Que se llama ¿cómo? Tlantikpat ¿Qué quiere decir? Sobre la tierra o aquí en la tierra Bien, hay un plano hacia arriba que es una pirámide Que se llama ¿cómo? Topan O si quieren Irwícatl Topan ¿qué significa? Sobre nosotros Top Irwícatl Cielo Irwícatl El cielo Y hacia abajo hay otra pirámide que se llama Mictlán Mictlán El mundo de la muerte Esa es la división básica De cualquier cosmovisión No solo de la de acá Este Y por supuesto establece un eje O un árbol se llama El árbol central O la ceiba central ¿Por qué se usa un árbol? Por varias razones El árbol tiene tres elementos básicos ¿Cuál es? Raíces Raíces que no se ven Están por debajo de tal tipo Y fronda que tampoco se ve Está por encima Hay que ser un pájaro para verla Tú lo que ves es el tronco ¿Bien? Entonces Este es el árbol central Y por supuesto hay cuatro árboles Que ayudan a sostener las esquinas del cosmos ¿Por qué? Aquí le puse a Tratipa en vertical Pero la verdad es que en aquella composición Tratipa es un plano horizontal Tratipa es horizontal Y en su centro Es donde se establecen hacia arriba y hacia abajo Dos vectores Que se llaman el Topan Y el Mictlán No son dos lugares Son dos sentidos de dirección Así que el mundo de arriba Es solo un sentido de dirección No es un lugar allá arriba Porque si fuera un lugar específico Entonces sería otra vez Tratipa Cualquier lugar específico es Tratipa Hacia abajo y hacia arriba Son sentidos de dirección Hacia donde se mueven las cosas Tratipa tiene a su vez una estructura interna En cuatro rumbos y el centro Y eso establece Primero el árbol vertical y la cruz horizontal ¿Cómo se llaman los cuatro rumbos? ¿Eh? A ver el este ¿Cómo se llaman los cuatro rumbos? ¿Va por ahí? Viene de luz ¿El este? Tlawis Tlawis Tlampa ¿El oeste? Siguatlampa ¿El norte? Mictlampa Sus signos alquímicos Por decirlo de alguna manera Son así Triángulo Media luna Círculo Y cuadro Y sus colores simbólicos Rojo Negro Blanco Y amarillo Entonces cuando lean No sé Chilambalang Y vean que se habla de Los cuatro árboles El árbol rojo El árbol blanco El negro Ya saben que les estaba hablando De esta disposición de Traltipac Por lo tanto los sucesos Referidos Suceden sobre la tierra Tienen que ver con nosotros Con el mundo del tonal Con lo perceptible Y tienen un Y esos símbolos Tienen un sentido de lectura Horizontal Lo horizontal Se refiere al espacio Lo vertical Al tiempo Lo horizontal Se refiere A las formas A las estructuras Lo vertical A los cambios Bien Esas son Esas son las polaridades De la existencia Para percibir Tenemos que percibir Formas concretas Pero también percibimos cambios Y esa es la paradoja De las cosas Las cosas existen Y al mismo tiempo No existen Están en constante Cambio Pasa y ponte cómoda Este Entonces Repitiendo El plano horizontal ¿Qué sentidos tiene? Representa el espacio Y las formas El vertical Tiempo y cambio Esto establece Una cruz primordial ¿Ves? El plano horizontal Y el plano vertical Esa es la cruz primordial Que recibe En la teología En Nahuatl El nombre de Se le marcan los cuadrantes Porque tiene función estructural Se llama Que incluso en antropología Y en Nahuatl Naukampas Naukampas En los cuatro rumbos Pero es demasiado Digamos limitado Este nombre es mucho más amplio Como símbolo sagrado Se llama Teo Kuitlap ¿Quién se acuerda Que significa Teo Kuitlap Y la porquería Entonces Quiere decir El mismo nombre Ya le está diciendo Son dos elementos Lo divino y la porquería Lo vertical y lo horizontal Lo eterno y lo efímero Lo que siempre es igual A sí mismo Lo que siempre cambia Y todo eso confluye En su centro Y ese centro Es el punto mágico Porque es el Quinto punto Se llama Makuilkan Quinto punto Makuilkan Quinto espacio Este ¿Alguna pregunta? Cuestión sobre esto El central Ahora El quinto punto No solo es el centro De los cuatro rumbos Es también el centro De los tres niveles verticales Por lo tanto Ese quinto punto En lo horizontal Es cinco Pero en el cubo ¿Qué número tiene? Nueve El punto central Del cubo ¿Qué número tiene? Nueve Ah, ah Oye Los diseñadores ¿Cuántas caras Tiene un cubo? Seis caras El punto central Vale siete Entonces siete Es el número central De la cosmogonía Esta pirámide De arriba Tiene por lo tanto Siete pisos Bien Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Vamos a representarlos todos Por lo tanto ¿Cuántos escalones tiene? Trece escalones Bien Luego Cuando hablamos del siete Trece O del mundo de arriba Estamos hablando de La proyección De Taltipac Hacia arriba No es de algo Que existe Diferente Y aislado De Taltipac Sino de una proyección De propio Taltipac Hacia arriba Eso se representa mejor Como una pirámide Una pirámide Tiene una base cuadrangular Y sin embargo Sube ¿Si o no? No se puede decir Que lo que sube Sea diferente de la pirámide O sea diferente de su base Es una proyección De la base Que de tener cuatro Este Número va acá abajo Compone el cinco Cinco puntas Tiene pues La pirámide No cuatro Cinco puntas ¿Ves? Vista de arriba La pirámide Te da el diseño De Taltipac Ahora Recuerden que La proyección hacia arriba Representa el futuro Las aspiraciones Lo que queremos llegar a hacer ¿Qué representará La proyección hacia abajo? El pasado Los puntos de partida El estado potencial Todavía no realizado No manifiesto De las cosas El estado potencial Ese estado potencial Se representó Con el número propio De Taltipac Que es el cinco La proyección Hacia abajo De una pirámide De cinco planos ¿Cuántos escalones nos da? Nueve escalones Por lo tanto La asociación Cinco nueve Se refiere A la parte de abajo A la parte Prototípica De las cosas Yo creo que En esto también Influye un hecho Si se miden Ya saben que La astronomía Mesoamericana Dividía la eclíptica En trece partes En trece casas O constelaciones Si mides El tiempo del año Si lo divides En trece partes La gestación dura nueve Así que El nueve Está relacionado Con el nacimiento De la criatura Con el desarrollo De hecho Con el desarrollo De las cosas Nueve es el número De las semillas La semilla Es la parte De la planta Que está bajo tierra ¿Ves? Ya cuando se desarrolla Ya no es semilla Está sobre la tierra Entonces se ve Por lo tanto Nueve es el número De abajo De lo que no se ve ¿Alguna cuestión sobre esto? Si tienes una pirámide De cinco planos Tiene nueve Escalones El cinco Hace el término medio Tenemos Uno, dos, tres, cuatro Seis, siete, ocho, nueve El cinco Divide esta cantidad En dos alas iguales Y el siete Divide al trece En dos alas iguales Así que Va a encontrar En la comunión Una asociación indeleble Cinco, nueve Siete, trece Esos son principios Siete, trece Se refieren A lo que va para arriba Cinco, nueve A lo que va para abajo Yo le veo un sentido A la posición piramidal Si Porque Al ir de más a menos Y al estar sobre Al representar Al ir de la litigpa Si Simboliza Que entre más alto Estés menos comprende Menos Comprende Menos comprende Menos abarca Recibes Mira, es una proyección También ese punto Hacia arriba Significa La síntesis de todo O la capacidad de Abstraer los detalles Para quedarse con lo esencial De llegar a la esencia ¿Ves? En cambio El punto hacia abajo Representa el punto de partida Al cual se le van incorporando cosas Hasta llegar al plano De modo que las pirámides De una manera Física O simbólica Tienen Un lado de abajo No solo la parte que vemos También es la parte que no vemos Eso lo vemos Por ejemplo En esta representación Mauricio Demostró Que esta lámina Representa Los laterales Las barras de una pirámide Eso está más que demostrado Demostró incluso que este Este dibujito aquí Es como un zoom Es el zoom de la pirámide Y te está diciendo Cuál es Su sentido Por eso tiene cinco escalones Y demás Ahora bien Si ustedes construyen Si ustedes construyen esta pirámide Vamos a suponer que Empatamos este lateral Y hacemos una pirámide Y hacemos una pirámide ¿Para dónde tienen sus pies Los personajes? Hacia el centro Por lo tanto Si tú quieres que estén de pie Tal como lo ves aquí La pirámide tiene que tener Su punta Hacia abajo No hacia arriba No nos debe extrañar Entonces que hay nueve personajes Que representan Los planos de abajo Además No es que sea una mera asociación Está demostrado Que quién es cada uno De esos personajes Y esto es específico De Mauricio Esta clase Entonces estamos hablando De números básicos Y ahora vamos a Dar un salto Vamos a involucrar En todo esto El plano horizontal Representa el espacio El tiempo Está representado Por la vertical Bien Fíjense que La idea de partida De esta convocación Es que el universo Tiene forma de cubo Y no estamos Diciendo que ellos Creían que literalmente Se trata de un cubo Solo una imagen Que nos hacemos De lo total De la totalidad ¿Por qué? Porque solo podemos ver Tres dimensiones Y un cubo Es la expresión De las tres dimensiones Ahora Este cubo En el plano horizontal Se desdobla Y crea un símbolo Cuando desdoblas el cubo Construyes una cruz Cuyo centro Es al mismo tiempo La base Y la parte de arriba Del cubo Así que lo desdoblas Y haces una cruz ¿Eh? Esta tapa es doble Esta es la base Y la parte de arriba Son las dos tapas A la vez ¿Ves? Así que Desdoblaste el cubo En la horizontal En forma de cruz Y esa es la cruz De los grupos cardinales Y es lo que ven ahí Bien La cruz de por sí Adquiere Un tremendo sentido Este Iconográfico Le da origen A otros nuevos símbolos Les pongo un ejemplo No sé Van a ver En las estelas mayas Sobre todo Pero también Algunas mexicas Un árbol Con forma de T Esto es importante Y encima de ese árbol Hay un pájaro ¿Qué representa esto? Este es el de la conciencia Estamos hablando del ave Como el emblema De la liberación Del árbol De las limitaciones materiales Del árbol De los ciclos Ese ave Representa Los ciclos Se llama Popotú Bukush Kakish Que quiere decir El resplasteciente Ahora A ver ¿Qué otro ejemplo Les pongo? Van a ver Digamos En Calixtulabuca Van a encontrar De hecho Un templo Que es así Representación del ciclo Ahí en Pino Suárez Van a ver Otra manera De representar Esto mismo Y en Los templos Casi todos los templos De la zona Atarascar Son iguales Es una base Que representa La cruz A veces Como una escalera Y un santuario Circular Estamos viendo entonces La interrelación De la cruz Y el círculo Para representar Bueno Es otra manera De representar El quincunce Que ya conocimos La sucesión De los ciclos Bien Ahora El cubo También lo puedes Representar De otro modo Si tú haces Girar Este punto Si tú haces Girar el cubo De modo que este punto Se empate con este ¿Cuál es la estructura Que sale? Si yo lo puedo girar Como dé la gana Si mentalmente Yo lo voy a girar De modo que este punto Empate con este ¿Qué sale? Yo rompo La estrella Sale Esta figura ¿Bien? Y esta figura Da origen A esta otra La estrella De dos triángulos La estrella De seis puntas O llamada Estrella de la Vex Que por sí misma Adquiere El nombre De Chihuitl Y es representación Ya no de la estructura Del espacio Como en el caso De la cruz Sino de la estructura Del tiempo Chihuitl significa Ciclo O tiempo ¿Bien? Este Chihuitl también Significa año Para representar Al año Específicamente De algún ciclo Concreto Fuego también Chihuitl también Significa Estación Verde Brillante Precioso Y por Metáfora El fuego Pero no significa fuego Es un antiguo De fuego Ahora bien Este signo De doble triángulo Se resuelve Se ata por el medio Y se contrae Para representar El tiempo Que cae En la ciclicidad Ya no el tiempo infinito Sino un tiempo Atado Por eso el atado Le da nombre En aragua ¿A qué? Cuando hablamos De un chumolpili Por ejemplo Un atado de años ¿De qué estamos hablando? De la unión De dos ciclos Del punto en que Un par de ciclos Forman uno mayor Y así Atado es el símbolo Para decir Ciclo Ciclo concreto De tiempo No tiempo infinito Entonces ese atado Se representa Por este nudito Y contrae O parte En dos El glifo De la estrella de Sion Entonces están viendo Que en el mismo Salen dos linajes De signos Básicos La cruz Y la estrella de Sion Ahora bien La estrella de Sion Adquiere El sentido secundario De Glifo De Quesacoat Recuerden que Recuerden que la palabra O más bien El signo Con el que se escribe El nombre de Quesacoat ¿Cuál es? El signo El signo El nombre de Quesacoat Es el caracol Es un caracol cortado Que además Se escribe así O se dibuja así Es una estrella de Sion Una De cuyas puntas Se transforma En espiral ¿Qué significa eso? Si Acá tengo las imágenes Las pasamos Si quieres Si quieres Si quieres Voy poniendo Si Vamos un ratito Y voy a descanso A ver ¿Qué significa Este signo? Tiene dos elementos Formalmente hablando Bien ¿Puede ser la continuidad De los ciclos? Un elemento es la espiral Que no tiene Discontinuidades Y otro elemento Son las puntas O la escalera Que está discontinua Es otra forma De representar El concepto De la greca escalonada Bien No es más que una greca escalonada De círculos Así que fíjense Como La greca escalonada Que tiene el sentido De ascenso Hacia el interior O evolución Evolución Esto se dice en agua Sen No Senkawa La evolución Es decir Un ascenso Un movimiento Hacia el interior Hacia el universo Por un lado Por un lado Esos dos elementos Se unen en un signo Muy específico Y por el otro lado El movimiento del cubo Nos da origen Este signo Y ambos se conjugan En el emblema De la serpiente Emplumada Que a su vez Es linaje De otro conjunto De signos Realmente Todo el simbolismo Geométrico De los mesoamericanos Todo el simbolismo Geométrico Se puede reducir A un cubo Son formas De representar O desdoblar O ornamentar El cubo ¿Iba a decir algo Carlos? Si tiene alguna cuestión Que plantear Dime ¿Por qué un cubo? ¿Por qué un cubo? A ver ¿Quién le explica eso Pamela? Bueno Ya ha dicho usted Que Representan Lo que podemos Percibir En las tres dimensiones Así es Fíjate que Por alguna razón Nosotros vemos El ancho El alto Y el alto ¿Ves alguna Perpendicular? ¿A eso? Ahí yo puedo trazar Una línea recta Para allá Una perpendicular Así Y otra perpendicular Así ¿Qué otra perpendicular Puedo trazar? Por ese punto central No puedo trazar Ninguna otra recta Que tenga 90 grados Ninguna otra Yo puedo entonces Abstraer el espacio Diciendo que tiene Ancho Largo Y profundidad ¿No? O alto Como le quieran desear No hay O no vemos Con nuestros ojos Una cuarta dimensiones Sin embargo Sabemos que existe Una cuarta dimensión ¿Por qué? Las cosas no son instantáneas No son fotografías Las cosas se mueven Y se trasladan Luego Además de esas Tres perpendiculares Espaciales Hay una cuarta Hay una cuarta perpendicular Que es temporal Pero esas no las vemos Pero esas no las vemos No tenemos Instrumento Sensorial Para ver el tiempo Sin embargo El tiempo es una dimensión Más Y eso está Matemática y físicamente Probable Este En la carencia En la carencia De una herramienta Para ver el tiempo ¿Con qué se representa El tiempo? Con las otras Tres dimensiones Con el cubo Por eso es que El glifo del cubo Modificado Da origen al glifo del tiempo Digo No tienes nada más Que usted representarlo Pues usa todo lo demás Este ¿Qué trajiste ahí? Había una presentación Ah bien Ok Adelante Así Preguntan si el quincuse Tiene relación Con el tiempo Quincuse es una Descripción del espacio Es el diagrama Del espacio Las cruces se refieren Al espacio Los triángulos Al tiempo Las cruces se refieren A las estructuras O las formas Los triángulos A los movimientos Por eso por ejemplo La deidad En Anáhuac Se relaciona con un triángulo Pero la tierra Con cuadrado ¿Ven? Y esto no es solo de Anáhuac Esto está en todas partes De la tierra Es decir Es un arquetipo Y que deriva De nuestra forma De ver el mundo ¿Vas a poner un Una proyección? Son como 50 imágenes Si pero no hace falta Tantas A ver Que tenemos ahí Bueno pues Miren Aquí tienen una muestra De como Las ideas cosmogónicas Afectaban la vida cotidiana La misma ciudad Refleja La cosmovisión Es decir La ciudad Es un cosmos En pequeño Es un microcosmos Y la casa Dentro de la ciudad También Y la persona Dentro de la casa También Es decir Ese plano Que ven en la ciudad Con un núcleo Nervioso Y una ramificación En cruz Es finalmente El ser humano Es la cruz Del ser humano Este Pero fíjense Pero fíjense Que además Hay otro elemento Involucrado Ahí muy interesante Que tiene que ver Con los elementos A ver ¿Cuál es el orden De los elementos? Es decir La ciudad está Literal O figuradamente En medio de un lago Y esto es muy importante Incluso cuando no había Un lago a mano Lo construían O por lo menos Lo aludían con un estanque O lo pintaban En un mural que fuera ¿Qué significa entonces? El cubo No es cualquier Trozo de tierra Es un cubo Es decir La materia organizada En medio de un lago ¿Qué es el agua? Puede representar el caos El agua original Pero cuando el agua Tiene núcleo Tiene centro Tiene una cruz O tiene luz O fuego Cuando hace un atlachinoli Entonces ya no es caos ¿Qué representa ahí el agua? La conciencia La conciencia General La energía Si ustedes quieren ¿Y qué representa la ciudad? La focalización De la conciencia De la energía De la intención O lo que ustedes quieran Porque una ciudad Es literalmente La focalización De la conciencia Este es el mito de Aztlán Aztlán no es un pedazo Cualquiera de tierra Es una isla Y es tan importante En el mito de Aztlán La isla Como lo que la rodea Porque si no estuviera rodeado De agua No estaría isla Para empezar Y en el centro de Aztlán ¿Qué es lo que hay? Hay un Chico Mostop Hay un siete ¿Chico Mostop ¿Qué quiere decir? Siete cuevas Siete cuevas Lo cual tiene una aplicación Fisiológica Ya les dije Por los sentidos Del rostro Pero también tiene una aplicación Cosmogónica Porque el siete Es el número central De modo que en Aztlán No solo hay una descripción Horizontal Del universo También Se incorpora La dimensión vertical Aztlán Aztlán Es el momento En que coinciden Una determinada estructura De la materia Y un determinado ciclo Del tiempo Es espacio y tiempo En ese momento original ¿Qué surge? ¿Por qué se llama Aztlán? La luz Luz Az Quiere decir blanco Surge la iluminación Este ¿Iba a decir algo Servín? También es hidráneo ¿También es qué? Hidráneo ¿También es esto? Otra manera Hay dos maneras Fisiológicas De representar El chico mosto Como una matriz Que así aparece En los códices Como un útero Este Y como un cráneo Y en ese sentido Tiene la misma función simbólica Que el El monte Donde crucificaron a Jesús Que finalmente es Jesús en la rosa En la cruz Es el ave En la cruz Y ese monte Se llama ¿Cómo? Cráneo Se llama cráneo Y tiene un chico mosto Adentro A donde lo enterraron Además Este Bueno aquí vemos Diversas mantas Que le daban Tipificación A las reivadas Son todas estas mantas De Tezcatlipoca La siguiente por favor Sí Síguele pasando ahí Esta que te diga Bueno estamos viendo Antes Antes Fíjense como De hecho A ver Anteriormente Fíjense como este Este tablero Que se llama Tezcani-Kuli Que significa ¿Qué cosa en agua? Tezcani Tezcani No Tezcatlipoca es espejo Pero Tezcani Tezcani es modelo Literalmente Modelo Quilly Asociado al tablero Cálculo Modelo de cálculo Diríamos hoy un tablero De cálculo Este A ver la siguiente Lo veo otra vez acá Auspiciado Por Dios La deidad De las matemáticas Que se llama ¿Cómo? Ahí lo dice Macri-Tonnell Macri-Tonnell Patrón de las matemáticas Y están viendo aquí El mínimo De puntos necesarios Para componer Un número Ya saben que cinco puntos Se transforman en barras Y el tablero encima Y este glifo ¿Ven quién me dice que es? Terreno Un terreno Era el campo Por excelencia De aplicación De las matemáticas ¿Bien? A la siguiente Malinarteot Y Macri-Tonnell Es lo mismo Bueno seguimos A ver A ver Otra, otra Este Aquí nos quedamos Fíjense que Este En una División de la esfera En una división del espacio En veinte partes Como era la mesoamericana Vigesimal Y no es que lo diga Fran Es que lo dice ahí Una fuente que Claramente dice Le llama al cielo La escala de los cuatrocientos Escalones Y el cuatrocientos Solo lo puedes entender En una visión vigesimal También por eso A las estrellas Se le llamaban Celsontotosting Es decir los cuatrocientos Este De hecho el cuatrocientos Asociado al cielo No se refiere a cuatrocientos Entidades Puntos Estrellas Sino a la retícula De veinte por veinte Donde se ubicaban las estrellas Para poder seguir su curso Recuerden que no habría Habido astronomía Si además de tener Un modo de medir el tiempo No hubiera un modo De medir el espacio Ok Si yo digo Sale tal día Pero no sé por dónde Luego El espacio fue rigurosamente Medido Y para eso sirve El simbolismo Homobónico Entonces en una visión Vigesimal ¿Cuánto vale el ángulo ¿Cuánto vale el ángulo? El ángulo de la esfera Del espacio ¿Cuánto vale? ¿Cuántos grados tiene? Tiene el espacio Dividido en veinte partes No Eso establece un ángulo ¿Cuánto vale ese ángulo? Dieciocho grados nuestros Para un mesoamericano Eso hubiera valido Uno o veinte Uno guión veinte Dieciocho grados nuestros ¿Entiendes Pamela? Nosotros le damos el valor A la circunferencia ¿Cuántos grados? Trescientos sesenta Si la dividimos en veinte Ese pedacito de pastel Vale dieciocho grados Ahora bien Son dieciocho nuestros Para un mesoamericano Eso valía uno veinte ¿Qué es lo que ven acá? La latitud de dieciocho grados Tiene una importancia especial En Mesoamérica ¿Por qué? Bueno, para empezar Fue en ella Donde se clavaron Las primeras capitales Eso no creo Que haya sido casual Segundo Hasta el fin Hasta llegado a los españoles El día en que el sol Pasa por el cenit A la latitud de dieciocho grados norte Le daba nombre a la ley Se llama el cargador del año Y con ese eje Que es un eje espacial Y temporal Es un eje donde se conjuga Un lugar de la biografía Con un punto del tiempo Bueno, en ese punto Se organiza todo Alrededor de ese punto Sin tener en cuenta Ese concepto Simplemente no hay Ni calendario Y mucho menos Simbolismo cosmogónico Luego, tan importante Para comprender estas cosas Tan importante es El concepto de cargador En el calendario Como De Como el ángulo De dieciocho grados En este caso norte Para el simbolismo cosmogónico Eso tiene un Eso tiene un Eso es una unidad ¿Entiendes eso Carlos? Es decir No se trata solo de Hablar de un día En el tiempo Sino de que ese día Coincide con un fenómeno Astronómico Que demarca Una zona terrestre Y esa zona terrestre Divide la geografía En 20 partes Y de ahí viene Y de ahí viene todo De ahí viene por ejemplo La definición de Anáhuac Anáhuac A diferencia de lo que ocurre En la actualidad Con nosotros Que definimos los países A partir de rayas En el suelo Que son las fronteras Anáhuac se definía A partir de rayas En el cielo Se definía por los astros A ver Aquí leyó el Popol Bum Esa es tarea pendiente Tú lo leíste ¿Recuerdas cuando Iban peregrinando ellos Para buscar Un sitio Donde asentarse Iban los piches Ellos decían Una y otra vez Lo mismo Decían Queremos llegar Al lugar A donde se vea el sol Y de pronto Llegan a un sitio Donde dice El sol se clavó Encima de nuestras cabezas Y se paró allí Se paró Encima de nuestras cabezas Hizo alineamiento Cenital Y entonces comprendimos Que habíamos llegado A nuestro lugar Esa es la definición Política de Anáhuac Aquí astronómica La siguiente Por favor O sea En lugar de ser un mapa Como el que conocemos hoy A veces había sido En su división Así es En lugar de tener Una razón política Digamos Territorial Para definir el espacio Era una razón astronómica También Sucede que no había Civilizaciones rivales Había tierra libre Hasta donde quisieras ir De manera que No era necesario Hacer una definición Más estricta Bastaba con el cielo Para eso Ese ángulo de 18 grados Lo van a ver en todas partes Ese ángulo de 18 grados Tiene varias características Notables Una de ellas es que Fíjate El ángulo de 18 grados Es de la piedra del sol Por ejemplo Te traza el rectángulo pi ¿Sabes lo que es pi? La relación entre el diámetro Y la circunferencia Y esto ya empieza a ser Formidable Porque hace que te pregunten Bueno, ese 20 ¿Será casual O deriva justamente De la relación entre el diámetro Y la circunferencia? Es una pregunta Este Pero el doble de ese triángulo Es decir, su disposición A un lado y al otro De la vertical Que marca la punta Del quinario Del pentáculo 36 grados Y esa punta del pentáculo Establece la relación Phi 1 a 1.618 Lo cual se corrobó De otra manera Si multiplicas este Phi Por este pi Cuando te da Cinco ¿Ven? Entonces surgen Otras preguntas Bueno, ese cinco Será solo una casualidad Astronómica Ese cinco Estará en el símbolo De que sacó Por gusto O es que está reflejando Constantes Este Físicas Y estéticas Incluso Una pregunta Si dime Si los anahuacas O las culturas prehispánicas Sabían Si la tierra era redonda Se hace difícil No saber que la tierra Es redonda Si miras la alfombra La luna en la tierra Si miras el horizonte Etcétera Yo me pregunto Si alguien En algún momento No ha sabido eso Nunca he encontrado Un texto antiguo O algo así Que diga Otra cosa Hasta la Biblia Estamos hablando De un pueblo primitivo Dice La tierra es redonda Bueno Este Ven ese mismo ángulo De 18 grados En Teotihuaca En el eje Formado por la calzada De los muertos Y las puntas De Que no por gusto Esta desviada Esta pirámide Lo ven No sé En Monte Albán Lo ven Etcétera Siguiente Este Síguele Fíjate Pamela Es el ángulo Que se forma aquí Que es la base Para la estructura Del calendario Pero también Para el espacio Vamos atrás otra vez No sigue Sigue adelante A ver Vi una estrella Por ahí Esta ¿Qué significa La estrella En la estructura Del calendario? No Los cargadores Hacen cruz Por ejemplo Si un cargador Es casa El siguiente Es conejo El otro caña Y el otro pedernal Y te hacen Una cruz exalta Hay cinco cruces De cargadores Obviamente Pero ¿Qué significa La estrella? ¿Qué demarca Este segmento? ¿El ciclo de qué? De menos Específicamente La veintena Todavía no vamos Para el número Grande Solo en veinte signos ¿Qué demarca El paquete De cuatro signos? Los rumbos elementos Tenemos entonces aquí Este No Norte Oeste Sur ¿Y este cuál es otra vez? Este De modo que tenemos aquí Un cuadrante cargado por este Este ¿Por dónde empieza? Norte Oeste Sur Este Y norte Cuadrante norte Y así sucesivamente De modo que No solo La esfera De veinte partes No solo hay que verla Como Proyección de la cruz Sino también De esquinar Del pentaco La cruz y el pentaco En conjugación Te explican el funcionamiento Del calendario El otro Este Bueno Lo ven mejor aquí Miren Fuego Aire Agua Tierra Fuego El segundo cuadrante va De aire A aire El tercero De agua A agua Y el cuarto De tierra a tierra Y esto es una constante Iconográfica Y simbólica Es decir Esto es una constante No es arbitrario Y no admite El menor cambio Es como No sé Después de decir Partly viene en el cambio No hay manera de que el cambio Es una constante Ahora ¿Por qué? Eso sería meternos en otra historia Esto se lo menciono por si encuentras No sé Alguna hipótesis por ahí Donde te cambian el orden De los elementos y demás Pudiera ocurrir Y de hecho ocurre Siguiente Este No La otra A ver No Siguiente Siguiente A ver si Encontramos una cosmogónica La anterior La anterior Aquí encontramos un símbolo Muy importante Fíjense que esta dualidad Original Representada por el plano horizontal Y el vertical La cruz original Aquí se representa De otra manera ¿Qué glifo es este? Es el glifo Miquistri El glifo de descomposición Representado por una raya Con dos puntos Sigue siendo Hoy O era por lo menos Hasta hace unos años El emblema El signo Que nosotros usamos Para representar La división El glifo Miquistri Representa la división Lo mismo En América Que en el viejo mundo ¿Por qué? Bueno Mi impresión Es que ese signo Los ormecas Lo exportaron Este De paso También observen Que en esta imagen Los dos elementos Están representados Por dos triángulos negros Y dos triángulos rojos Y el negro y rojo Componen un Un motivo simbólico Muy importante ¿Cuál es este? Sabiduría ¿Cómo se dice en agua Negro y rojo? Tlili Tlapali La sabiduría Siguiente por favor Observen aquí En esta pirámide La anterior Del Pino ¿Cómo tenemos La misma estructura? Un mar figurado Alrededor Una estructura Cuadrangular Encima Encima de la cuadrangular ¿Qué viene? Un círculo Y encima de todo ¿Qué estaba? Un techo de pico Encontramos los cuatro elementos El agua La tierra El aire Y el fuego Esos cuatro elementos En combinación Formaban los templos De Hécato El espíritu Los templos De la serpiente plomada ¿Sí? Pregunta que si El orden de los elementos Es primero el agua Y después el agua Después dijo Dijo a la serpiente Emplumada Sea la tierra Y salió a la tierra De pronto Y después ¿Qué pasó? Dijo Que se separe el cielo De la tierra Y se creó el espacio Del aire El espacio de mediación Y por último Surgió la conciencia La vida Que es el fuego Bueno Y ya en Como quinto elemento Y en quinto orden El movimiento Bueno ¿Qué ven acá? Si Aparte de eso ¿Cuál es el fenómeno De la pirámide? El cláneo El descenso El descenso De la serpiente Que es un efecto De luces y sombras Muy bien calculado Porque no se trata No hay tantos triángulos Como alfardas En la pirámide La pirámide tiene nueve alfardas Representa los nueve inframundos Pero solo siete triángulos Seis, siete Siete de sombra Y seis de luz O al revés A ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete de luz Seis de sombra Total trece Triángulos ¿Qué conforman una serpiente? Y la intención está clara Porque aquí pusieron la No se ve, ¿no? Se pusieron la cabeza de la serpiente La escultura Entonces Observen como esta pirámide Conjuga números básicos Como el nueve El siete El trece El no veintiuno El trescientos sesenta y cuatro Etcétera Bueno, aquí están viendo Los epicentros civilizatorios de Nahua Y el Tahuantizuyo Y están viendo que conjugan En una Visión Del mundo Por supuesto que los antiguos Se plantearon Cómo es la tierra Cómo se distribuyen Las masas de aguas Y de tierra Y por qué Y se lo representaron A su manera Este ¿Quién recuerda ¿Cómo se llama esto? El Nahuat Nau y Papalo, ¿quiere decir qué? O Nau y Papalo, o Napapalo si quiere Cuatro mariposas Cuatro mariposas, por los estambles de mariposas que tienen ¿Este signo aparece en qué códice? Magliabequi De informantes mechicas No aparece en fuentes mayas Aparece en fuentes mechicas Este, no es un signo Digamos, maya Aunque obviamente sus elementos aparecen en todo el territorio ¿Qué ibas a decir Vicente? ¿Tiene alguna relación con el Satoca? Si, esto Representa una Sitsimit, la Sitsimit O la araña del agua La flecha esplendente, les diría que esta escatripoca Se desdobla como un conjunto de Sitsimit O de arañas, y esta es una de ellas No piensen en arañas literales Son arañas figuradas Les llaman arañas porque tienen patas Hacia dos lados, aquí encontramos Un montón de elementos Iconográficos y compogónicos El primero de ellos es La unidad, ¿por qué está representada la unidad? Por la línea Es una sola línea Ahí no hay más que una línea Hace todas las evoluciones que quiera Pero sigue habiendo una sola línea Y esto representa que finalmente La inmensa variedad de las cosas En el fondo es, en esencia es la misma cosa Y toda heterogeneidad se puede reducir Al concepto de energía Y ellos tenían, por supuesto Términos para hablar de ese concepto Y varios además En segundo lugar que vemos acá Una dualidad Representada por colores negro y rojo Que representan El negro lo abstracto, la ausencia de color Y el rojo Lo total, lo pleno de color Luego no es solo una dualidad Es también una polaridad No se trata solo de dos elementos Son dos elementos completamente armonizados Pero no solo están armonizados Sino que son recíprocos Luego si giras Esto uno se transforma en el otro Son recíprocos Tal como la greca escalonada La greca escalonada y esa Son de ese tipo de figuras Que si tú las giras 180 grados Se convierten en sus contrarios Por lo tanto ¿Qué quiere decir esta imagen? ¿O qué quiere evocar este recíproco? Que tonal y nahual Perceptible e imperceptible O como le quieras llamar Finalmente son puntos de vista Puntos de vista Y que una cosa se transforma Íntegramente en cualquier otra Si le das tiempo al universo Cada partícula se transforma En todas las demás Todo se transforma Porque finalmente todo nace De la misma energía ¿Sí? Representa lo humano Y lo divino si quieres O lo humano y lo nahual Este, trácate Nahual Pero además de haber una polaridad Esa polaridad se organiza Se organiza en cuatro rumbos Y hacia cada rumbo ¿Qué se despliega? Una pirámide Y cada pirámide está coronada Por una mariposa Por mil razones Esa mariposa se lee como sol Esa mariposa significa sol Así que en este aeroglifo Encontramos también La disposición del espacio Hacia los cuatro rumbos Que le da símbolo Le da estructura A la idea Ya no del espacio Sino de la sucesión De los ciclos de tiempo La idea básica Detrás de los ciclos de tiempo Es que el tiempo Se organiza en serie De cinco soles Estos son los cuatro soles periféricos Y aquí el quinto sol central Cinco significa central En el simbolismo nahual Cinco significa centro Por lo tanto el cinco El cinco no es la No es producto de una sucesión Eso significa que el quinto sol Al estar en la posición central Es el que lo resume todo Y que lo abarca todo Y esto tiene también Un gran sentido Este Astronómico Y les quiero hablar De ese sentido Se lo voy a escribir aquí Recuerden ustedes que El calendario mesoamericano Se compone básicamente De cuantos elementos Se compone de dos ruedas Una chiquita Y otra más grande La chiquita ¿Cuántos elementos tiene? Trece Trece ¿Y la grande? Veinte Veinte ¿Bien? Cuando las combinamos Eso produce ¿Cuántos tonales? Doscientos 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 Cuando combinamos Esos tonales Con el número de días del año Eso produce un ciclo ¿De cuánto? Cada cuánto tiempo De pronto El siguiente año Va a empezar En el primer tonal Cada cincuenta y dos años Antes no puede ser Pero si mides cincuenta y dos años Por este sistema Te está faltando algo Para completar el año Porque el año en realidad Mide trescientos Seventicinco días y cuarto ¿No? Un poquito menos de cuarto Luego A los cincuenta y dos años ¿Qué déficit habrá Con respecto A los años naturales? Trece días Es decir Cincuenta y dos Entre cuatro Entre ese cuarto Cincuenta y dos años Entonces son trece días menores Es cincuenta y dos años Por este sistema Por tonales Que es cincuenta y dos años Trópicos o naturales Trece días menores ¿Pero tenemos cuántos tonales? Doscientos sesenta Si cincuenta y dos años Vagos O culturales Se desfasan en trece tonales Por respecto a cincuenta y dos años naturales ¿Cuántos bloques de cincuenta y dos años Tienen que pasar Para que de nuevo El siguiente día Empiece Primer día de año Primer signo de tonal Y además coincida Con un año natural Tienes un déficit de trece tonales Y un total de doscientos sesenta tonales ¿Qué tienes que hacer? Dividir dos sesenta Entre trece Y multiplicar el resultado Por cincuenta y dos Es cincuenta y dos Por veinte bloques ¿Ok? Cincuenta y dos Por veinte bloques Cincuenta y dos por veinte bloques ¿Nos produce cuántos años? Cincuenta y dos bloques Por veinte veces Mil cuarenta años A ver Mil cuarenta años ¿Qué tiene de mágica esta cantidad? Bueno, esta cantidad se empata En el año vago En el año trópico Y el tonapobali O el año, digamos Si quieren llamarle año a eso Muy bien ¿Pero qué pasa en mil cuarenta años? Mil cuarenta años terrestres equivalen A Seiscientos cincuenta Años sinódicos o aparentes De Venus ¿Por qué? ¿Por qué? En ocho años terrestres ¿Cuántos años de Venus y nos hay? Cinco Eso establece esta figura básica Que es la que representa el ciclo de Venus Puesto que el ciclo apariente de Venus Mide 584 días Y el ciclo terrestre mide 365 Si ustedes multiplican 365 por 8 Va a ser igual a 584 Por 5 Por 5 ¿Bien? Rarezas que tiene el sistema solar ¿Qué significa que? Cuando han pasado 650 años Cuando han pasado 1040 años terrestres Ya van por 650 Venus y nos espera Hay un detalle Hay un detalle En realidad En realidad cuando decimos que el ciclo sinódico de Venus De Venus mide 584 años Estamos redondeando La relación real Es de 584 días La relación real es de 583.92 días Se está acumulando en cada ciclo un desfase de 0.8 días Se está acumulando en cada ciclo un desfase de 0.8 días Y a los 650 años eso suman 52 días de desfase Luego para que el ciclo de Venus se empate de nuevo con el tonal Pobal y con el año Pobal y con el año Pobal y con el año Trópico ¿Mucho? ¿260 de 52? 5 Luego tiene que pasar 5 veces 1040 años o 5200 años Para que haya un empate del año sagrado con el año Pobal y con el año de Venus Empate literal Esos 5200 años se llaman un sol Pero en ese periodo Ya que la Tierra tiene un movimiento de bamboleo Que hace que aparentemente roten las estrellas Resulta que se ha corrido un quinto La bóveda celeste La galaxia se ha corrido un quinto Puesto que el ciclo de la galaxia mide ¿Cuántos años? Se llama ciclo de precesión ¿Cuánto mide eso? Ya saben que la Tierra tiene un movimiento de rotación Uno de traslación Y uno de precesión 26.000 años ¿Cuántos soles tienen que pasar para cubrir los 26.000 años? 5 soles Y los cubren exacto En otras palabras no hay 6 soles Ni 4 soles Ni 7 soles Hay 5 soles por razones astronómicas Cuando pasan los 26.000 años Empieza otro periodo de 26.000 años ¿Y de dónde se quedó en el sexto? Eso no aparece en ninguna fuente Mesoamericana En ninguna fuente Eso es uno de tantos inventos modernos Debido a la ignorancia Porque no hay otra manera de decirlo Si estudiamos el calendario Bueno, que simplemente no es posible Pero claro Es que es comprensible también Que se inventen esas cosas Puesto que es bastante complejo ¿Alguna cuestión? Sí Pergúntame si ambas láminas La de María Becky Y esta de El de Barry Meijer Es lo mismo O tienen alguna relación Que le hicieron la misma cultura Que si esa es Mexica Es Maya Es de Formantes Mexica De María Becky Y esta es Mixteca de unos 300 años antes O 350 años antes Pero obviamente refleja la misma cosmovisión Les quiero decir algo Cuando hablamos de Mechicas Zapotecas Mixtecas Olvecas Viraricas Etcétera Estamos cediendo A la clasificación colonial ¿Ok? Las diferencias por supuesto Fueron acentuadas por la colonia Porque la forma Como se mantiene una colonia Es clavando cuñas Entre una comunidad y la otra Las relaciones son verticales Nunca horizontales Entonces las comunidades Empiezan a aislarse Sin embargo Antes de que llegaran los españoles Las relaciones entre las diferentes comunidades De México De Anahuas Eran más o menos como las que hay ahora Ahora establecemos una diferencia Entre un veracusano Y un norteño Y demás Pero finalmente Esas diferencias son secundarias Hay algo que unifica ¿No? Y tú te das cuenta Que son variantes culturales mínimas Pero es la misma cultura En el fondo finalmente Donde quiera que vayan en la tierra Dicen mexicanos Es todo México Y hasta un poco más Todo el mundo debe ser mexicano Así no pasaba Antes de que llegaran los españoles Pero la colonia Habilidosamente introdujo Este Espacios Entre las comunidades Haciendo que empezaran a sentirse Orgullosas De lo que las separaba Y no de lo que las unían Puesto que se perdió la idea central Que es Anahuas Con sus propuestas De civilización A perderse esa idea central Entonces cada comunidad Se reflejó sobre sí misma Y empezó a basar su identidad No en lo que la unía con los demás Sino en lo que la separaba con los demás Esto se hereda hasta hoy Y de hecho este proceso Se acentúa a través de los grupos de tradición Que no están buscando para nada La unidad de Anahuas Están buscando la exacerbación De motivos ególatras La pluma, la bandera, el bastón Son motivos ególatras Bastón no es más que una proyección del falo Para decirlo claramente Las plumas Más plumas menos cerebro Es automático Etcétera Con esto no quiero burlarme Con esto no quiero burlarme Ni menospreciar La cultura real La cultura auténtica Pero lo que es un eco de la colonia Definitivamente eso tenemos que denunciar Aplicaron la técnica de dividir en ser alcalde Sí, sí, sí Ecos coloniales De hecho hasta hoy Usamos muchos temas coloniales Que da difícil Es difícil hasta darse cuenta De que hay ahí Por ejemplo Cada vez que hablamos de indígenas Antes que llegaron los españoles En México no había indígenas Había gente normal No había indígenas ¿Ves? Hoy tú dices indígena Para decir ese no es normal Ese no pertenece al conjunto de los demás Y por eso creamos institutos indigenistas Para remachar esa normalidad Y hasta leyes específicas para indígenas Para que Eres huichón Puede comer peyota hasta reventarse Si te la ganan Finalmente no eres humano Esa es la idea que hay detrás de las leyes ¿Comprendo? Eso tiene que acabarse Porque a veces con la idea De que estamos No sé Apoyando la causa La tradición La mexicanidad Etcétera Estamos siguiendo políticas coloniales Que están trazadas A siglos de distancia Uno tiene que tener mucho ojo ahí La identidad no se puede basar No se debe basar En motivos ególatras No se debe basar En el egoísta Se debe basar En elementos de unidad ¿Qué pasa si basas tu unidad? Tu identidad En lo que te diferencia Cada vez eres menos Cada vez eres más poquita cosa Obviamente Cada vez es más diferente Por lo tanto Más reducido Les pongo un ejemplo Había una lengua unida Hasta hace dos o tres siglos Que se llamaba Náhuatl Ahora hay más de 100 variantes ¿Tú crees que vale la pena Conseparar ese picotillo? Por supuesto Significa que El poder De impacto social Que tiene la comunidad Que habla Náhuatl Está dividido por 100 Entonces no tiene ningún sentido Decir Vamos a respetar esta variante Y ya está Como dicen la ONU Como dicen las políticas culturales Yo me reuní con un señor De la ONU Que viene a México A implementar una cosa Que llaman Respeto a la identidad ¿De qué identidad Te estás hablando primero? De la identidad Generada por la colonia Eso yo lo respeto ¿Te das cuenta? Respeto a la diversidad cultural Cuando la diversidad Es un subproducto De un proceso colonial Eso se llama Respeto a la colonia Y yo respeto a la colonia ¿Ves? Está bien que haya heterogeneidad Pero una heterogeneidad Que esté al servicio De una causa común No que esté en contra de ella ¿Alguna cuestión? Preguntas, Ficete Preguntan también Si es El simbolismo que hay En el caso de los elementos Con las culturas japonesas Tiene alguna Las culturas mesoamericanas Como todas las de América ¿Ves? Llegaron de Asia Finalmente Entonces Pertenecen a la cueca Este Pacífica De civilización Que es todo lo que China A Japón Este En parte Las culturas oceánicas Y las americanas De manera que es normal Que haya elementos comunes Hay que distinguir en esto Tres capas Todas las culturas de la tierra Tienen algunos elementos comunes Por el simple hecho Que son humanas ¿Ves? Así que por ejemplo Caminamos en dos pies Y eso establece Una comodonía Que es en arriba y abajo Si fuéramos lombrices Subterráneas Nuestra comodonía Sería muy diferente Hay otra capa Que es de influencia cultural Y es Bueno Hay grandes bloques Como decir El bloque Centroasiático Europeo El bloque africano El bloque pacífico Y también hay variaciones Más regionales Como la ¿Cuál es la pregunta en sí? Los elementos En las culturas Habría que ver Que elemento Específicamente Para ¿Qué más sacan ahí? Sigue Sigue Aquí quiero decirles una cosa Esto ¿Recuerdan que ciudad es? Es la venta La venta fue construida Sobre un bloque artificial Dio mucho trabajo hacerlo Fueron muchos años Acarreando Materiales Para en medio del lago Hacer ¿Saben qué? Alrededor de ese De ese espacio De agua Hay muchísima tierra Para construir una ciudad Pero se encapricharon En hacerla ahí La venta Como Tenochtitla Por ejemplo Tanta tierra que hay Te la vienes a hacer En un islote Este Representa una Una cosmovisión De hecho La venta estaba Tan mal ubicada Que nunca creció No pasó de los 20.000 habitantes A pesar de que la zona Había sobrepoblación La gente se tenía que distribuir Lejos de la ciudad Porque la ciudad Tenía valor simbólico Más que práctico Y desde ese momento Encuentra un alineamiento De pirámides Estamos hablando De que esta ciudad Comenzó a construirse La primera piedra Fue de hace 5.000 años Hacia el 3.000 antes de Cristo Se hizo capital Hacia el 1.500 antes de Cristo Fue capital Y este Desplazó a La capital Que había en ese momento Que era San Lorenzo En el 1024 Y siguió Plenamente activa Hasta el 500 antes de Cristo Más o menos En esta ciudad Desde entonces Ustedes ven unos alineamientos Que se reflejan En Teotihuacan En Tenochtitla En cualquier otro lugar La estructura de la ciudad Es decir Reflejaba el oro incómodo La siguiente por favor Este Siguen viendo Esta es la ciudad De Tallahassell Y la otra De Tenochtitla Y es el mismo concepto Recuerden que Finalmente Las ciudades No eran más que Reflejos del ser humano Y el ser humano Se considera que es Una isla En el mar De la conciencia cósmica Además Fisiológicamente Pues esto tiene una alusión Muy clara Estamos hablando Del líquido arniótico Y del impacto Sigue Sigue A ver que más Encontramos acá Sigue Sigue Esta es la bandera De Tawandisuyu Quiero decir Que surgen los 60 más o menos Pero tiene Tiene un buen simbolismo Puesto que representa El arco iris Que era un elemento Importante De la religión De simbolismo Andino Extrañamente No tenía Función En el simbolismo Una huaca Es muy raro Es uno de los Pocos elementos Que separan A una huaca Andino Sigue A ver que más Tenemos ahí Ah bueno Mire Aquí podemos Ejemplificar El principio Del recíproco Este Tiene La misma forma Lo que está Contenido Como lo no contenido Lo que está relleno Como lo vacío Tiene exactamente La misma forma Y este Lo que hay detrás De este tipo De representaciones Es la idea De que El mundo Es un producto Perceptual No hay nada Más allá De la percepción No hay nada Más allá De la percepción Llámese Dios O llámese materia Cuando un científico Te dice Más allá De nuestra percepción Definitivamente Está la materia Está cediendo Una superstición Porque si está Más allá De lo que tú Y yo Y los demás Percibimos Jamás Se va a probar Y un principio Científico Es que todo Se debe probar Y si no se puede probar Dejarlo como hipótesis No lo es como Certidumbre Así que Podemos manejar La hipótesis De que más allá Existe la materia O la hipótesis De que más allá Existe Dios Si la Biblia dice Que a Dios Nadie lo vio jamás Significa que es una hipótesis Y se acabó Y la hipótesis Está lleno del mundo Lo que necesitamos Son certidumbres ¿Qué es lo que tenemos ¿Qué es lo que tenemos Como certidumbre Todos nosotros? ¿Qué percibimos? ¿Qué percibimos? Al margen de lo que sea Que percibimos O lo que pensemos De eso Hay un hecho básico Y sobre ese hecho Se basaron Los mesoamericanos Y entonces Están diciendo ¿Cuál es la realidad Está aquí? ¿El vacío O el pleno? ¿Continente O contenido? Es perceptual Son nombres Que le puedes dar Sin embargo Definitivamente Hay una diferencia enorme Entre un vacío Y un pleno No se puede decir Que tonal y nahual Sean elementos equivalentes Tonal es simplemente Lo que ves Nahual es todo Lo que no ves Y definitivamente Nahual excede Con mucho Al tonal Es más El tonal Lo podemos interpretar Como una Hasta cierto punto Como una ilusión De los sentidos Recuerden que se llama Tezcatlipoca El señor de la percepción Un espejo No te muestra Las cosas directamente Te las muestra Reflejas Invertidas Y siempre con un grado Por ejemplo Los espejos que nosotros usamos Reflejan 70% de la luz El 30% De los fotones Se los absorben No los reflejan En otras palabras Solo vemos el 30% De las imágenes reflejadas Y luego pasa con los ojos Entonces De cierto punto de vista Se puede decir Que la percepción Maneja un gran Por ciento De imprecisiones Con lo que queda Nosotros construimos Un mundo Que de alguna manera Se puede decir Que es una fantasía ¿Ese es el mundo? ¿Ese es el mundo? ¿La interpretación? Si, te voy a poner un ejemplo Práctico Pero ahora mismo Todos sabemos Cómo funciona un ojo Un ojo Tiene un montón de células Sensibles A la luz Para empezar El número de fotones Que le llega Es finito Pero además Las células Que reciben esos fotones Son finitas Ese panorama De células Una recibe Formas y otras colores ¿Saben esa historia? ¿No? Conos, bastoncillos Y demás Simplemente un conjunto Finito De células Objetivamente hablando Nosotros vemos Un conjunto de puntos Nunca vemos Los nexos Entre esos puntos No podemos verlos Sin embargo Cuando le preguntamos A nuestra mente ¿Qué es lo que vemos? Ella nos habla De cuerpos Homogéneos De cuerpos con nexos ¿Quién le pone El nexo A la visión? Se lo pone la mente No se lo pone el ojo Se lo pone la mente Es un ejemplo práctico De cómo Hay algo real En eso que percibimos Pero no es 100% así Puede ser muy diferente Imagínense que Preparemos un cuerpo Un objeto Cuyo gran significado Cuyo verdadero significado Está en el nexo Y no en lo que se ve El nexo no lo vas a ver Por lo tanto Te vas a perder Casi todo el significado Del objeto Se pueden hacer Muchos juegos Visuales Auditivos Sensoriales Para esconder información Y es un recurso Además muy simple Por ejemplo Un pintor sabe muy bien Que cuando miras un cuadro Él puede guiarte la vista Para que mires a este punto Y sabe que la mancha ciega Va a estar en este otro En fin Hace poco descubrieron Por ejemplo Que Rembrandt Estudiaba Sus cuadros De manera que tú Posas la vista En determinados lugares Y en cierto orden siempre Es muy difícil romper Esa su gestión De un maestro Sabía cómo hacerlo De modo que el cuadro No solo reflejaba Una instantánea No era una fotografía Sino que era un discurso Te proponía ideas Y termina Llevándote Una cierta sensación Que no es posible Explicar solo Por lo que estás mirando En el cuadro Puesto que esa sensación Deriva del orden Y el tiempo En que lo viste Y eso se llama arte ¿Sabes eso Carlos? ¿Sabes de la historia? Más o menos Es impresionante Una persona que estudie Eso ya en detalle Tus puestos estudiar La psiquis humanas Pueden hacer maravillas Los sacerdotes Saben eso Y entonces Los sacerdotes Hacen maravillas Puedo empezar En una institución Que lleva dos mil años Jalándole el presupuesto A la masa Porque los sacerdotes No trabajan para nadie Dos mil años Con todo mi respeto Porque hay que ser grandioso Para eso Han hecho una investigación A profundo De cómo funciona La psiquis humana Y saben muy bien Que esto lo falla Miedo Con un anzuelo Por acá Ya se sabe que vas A ir para allá ¿Ves? Zanahoria Con la amenaza Del armagedón O de eso Un peor para la zanahoria Porque nadie quiere Lo contrario Hay un escritor Inglés Muy importante Luke Carroll Se llamaba Que vio una clave En un libro Llamado Alicia A través del espejo Y ahí le dijo Un personaje A Alicia Si tú quieres ir A la montaña Más te va a ir En sentido contrario ¿Por qué todo el mundo Quiere ir para la montaña Y te va a desplazar? Pues te vas a quedar Hasta el final Más te va a ir En sentido contrario Este Les puse una vez Un ejemplo De cómo cazaba Un t-rex ¿Cómo cazaba un t-rex? ¿Saben lo que es un tiranosaurio? Un t-rex Se enfrentaba a una manada Fíjense que interesante El tiranosaurio No andaba en manada Andaba solo Para empezar Se cuece aparte El tiranosaurio El que anda en manada Es el que come pasto Que ese Tiene la cabeza pegada Al suelo siempre Nunca mira al cielo Tiene un cero Chiquitito No piensa Pues bien Llegaba a la manada Y que hacía el tiranosaurio Primero Primero se escondía Y empezaba A observar Hasta que se daba cuenta Cómo estaba la cosa Y después Asomaba el hocico Y hacía un poco de ruido Y los de la manada Se ponían de lo más nervioso La mayor parte No vio lo que pasó Pero uno o dos Si lo vieron Se ponen nerviosos Y contaminan a los demás Entonces la manada De manera automática Se empieza a replegar El T-Rex Todavía no se mueve Está tranquilo Porque sabe Que tiene un proceso La manada Se empieza a centrar Se pone más cohesiva ¿Tú crees que se pusieron De acuerdo Los herbívoros? Para nada Eso no existe en ellos No hay acuerdo Simplemente el miedo Que hace que reculen Entonces todos forman De pronto el T-Rex Echa una carrerita Y el susto Pues Se exacerba ¿Y qué pasa? Como todos aprietan Hace el centro El más débil Sale Y entonces Caza al más débil Caza al enfermo Es parte del proceso De la naturaleza Para la supervivencia De la especie De manera que uno tiene Que tener mucho cuidado Con esas reacciones Intintivas manipuladas Por los creadores De religiones Estoy incluyendo A los anahuacas A los asistentes anahuacas Que nos clavaron Pirámides Diseños Colores y cosas Para conducir la atención Uno tiene que ir A estos sitios Y uno tiene que ir A un templo A donde quiera que vaya Con cuidado Porque finalmente La percepción Tiene una característica La humana por lo menos La percepción del símil Se deja sugestionar Y una vez que te clavan Una idea Es difícil que te la saques De la cabeza Si te clavan la idea De que cada fin de año Viene un gigante O un grandote O uno lleno de regalos Y te da las cosas Es muy difícil Sacarte Después de esa propensión A pedirle cosas Al hombre invisible Te das cuenta Te va a pasar la vida Pidiendo cosas Si alguna vez se te cumple Esa va a ser la prueba De que el hombre invisible Existe Entonces Así te juega La percepción ¿Alguna cuestión? Si preguntas de esa máscara Que si la puedes enseñar La que está ahí enfrente Acá la trajo Constantino Este Y por lo que veo Ya no está ahí Pues No distingo bien Pero parece que es Motivo de Shakira ¿Motivo de qué? Shakira no Sí Parece Shakira Al tanto Y en las representaciones De los pueblos Contemporáneos ¿Sobrevivió Algo de esa geometría? Sí La verdad es que Ha sobrevivido muchísimo También se ha perdido algo Pero hay mucho que sobrevive Hay que buscarlo Hay que rastrearlo Porque está muy disimulado Mezclado con temas católicos Que también tienen su historia Y son muy interesantes Aquí cuando les hablé Ya de Aztlán Chico Mosto Y su comparación Con El Calvario Y con la Cruz de Jesús Ustedes están viendo Que hay un tema Anterior incluso A la religión cristiana Y a la religión Anahuaca Y esas cosas Vale la pena rescatarlas Pero también Anahuac Tiene proposiciones Específicas de Anahuac Como por ejemplo El calendario Las matemáticas La astronomía de acá Este Explicaciones del mundo Muy propias Les pongo un ejemplo De algo que ya no tiene Comparación con el Con las ideas cristianas Ustedes saben que el libro Sagrado de acá Uno de ellos El Popol Vuh Describe la explicación Del mundo En términos Evolucionistas Así que para un tolteca El evolucionismo Era parte de las doctrinas Religiosas No te dice que Que esa cosa haya creado Al hombre perfecto Del primer momento Ni mucho menos Te dice que lo evolucionó Y te dice que el ser humano Antes era un mono Y todo eso Entonces eso es un aporte Y es un aporte Me parece científico Si los españoles Si los españoles hubieran sabido Apreciar eso en su momento El evolucionismo No habría tenido que esperar Al siglo XIX Habría subido en el siglo XVI Y pues estaríamos biológicamente A kilómetros adelante Este ¿Alguna cuestión? ¿Y con eso? ¿Sí? En la imagen que sigue A ver ¿Qué más? Es que es una T De mitla ¿Sí? Ah, sí, claro Mira la T Y el patio acá Sí, está muy interesante El signo I También Signo I La T Vale en maya I En náhuatl Écatl La misma raíz O écatl Que quiere decir Viento, espíritu y aliento Y fuerza vital Eso lo practicaremos En otro momento Esta cosmovisión Por supuesto Tenía una Un lado práctico Este Y siempre me gusta En estas clases Tocar el lado práctico Vamos a tratar de encontrar En nosotros mismos Esos elementos Cosmogónicos El mejor modo de hacerlo Es a través del sueño Porque en el sueño Ya no estás Digamos No te distraes Por las ideas De la cotidianidad En el sueño Cierras esa parte Y entonces aflora Tu percepción Tal cual es Vamos a tratar De prestar atención A los motivos del sueño Primero para recordarlo Porque en el sueño Se traslumbran Realidades que a veces Estaban ocultas Segundo para modificar El contenido de los sueños Modificar la realidad Es modificar los sueños No puedes Modificar la realidad Si primero no trabajas En los sueños Y cada vez que modificas Algo para bien En tu realidad Es porque primero Lo estuviste trabajando En un sueño Aunque no lo recuerdes Aunque no te des ni cuenta Pero en el sueño Está la base Puesto que el sueño Refleja El lado profundo De la conciencia Aquello que tu sueño Te dice si Vas y lo haces Si te dice no No lo haces Si alguien quiere influirte Se cuela en tu sueño Esto es una cosa muy mágica Pero simplemente ocurre Y se puede demostrar Feacientemente En los sueños Hay transparencia Entre las diferentes conciencias Podemos colarnos En un sueño En el otro También recibimos Sugestiones en el sueño ¿Tú crees que esos carteles Que ves en la calle Esas horas de televisor Que ves de cuando en cuando Esas influencias De películas De películas De libros De personas No tienen un efecto Entonces se acumula Se acumula De subconsciente Y produce O detona Estados El subconsciente Trabaja Con órdenes Una orden Dada en un estado De subconsciencia Se te convierte En algo De ineludible Cumplimiento Y tu mente Lo va a interpretar Como evidente Es evidente Puesto que mi subconsciente Me dice que tengo que hacerlo Entonces eso me parece Lógico Bueno, moral Verdadero Así que En gran medida Lo que consideramos Ser las verdades fundamentales Del mundo No es más que un efecto Del trabajo O de la falta de trabajo Con el subconsciente Por eso en el subconsciente Empieza todo Así que Atención a los sueños Esta noche Recuerden que hay Convocatoria permanente De segunda atención Segunda atención Es la capacidad De atender Conscientemente Al contenido de un sueño Teniendo el talante De no despertar Y para eso Nos ponemos Tareas sencillas Como Vernos las manos En el sueño ¿Quiénes se las vieron ya? ¿Tú te las viste? ¿Quién más? ¿Tú también? ¿Quién más se vio las manos En el sueño? ¿Tú también, Serbín? ¿Te emocionó eso? Te emocionó, ¿verdad? Bien, porque no es muy sencillo ¿Alguien más tiene cabeza? ¿La has visto? A ver Me imagino que todos Me imagino que todos Yo me vi en un espejo ¿Eh? ¿Tú te viste? Eso también es bueno Yo a años Eso es bueno Ah no, mira Pueden hacer lo mismo Tratar de verse En un espejo Equivale a verse Las manos Claro que las manos Más sencillas Porque las tienes contigo En el espejo Tienes que viralizarlo Primero Claro Lo que importa no es Si te ves las manos O si te ves la cara En el espejo O si son tus manos O no Eso es lo de menos Lo que importa Es el acto de voluntad ¿Es para crear Un momento de conciencia? Acto de voluntad Si tú aplicas tu voluntad Aunque sea un pelito En el estado de subconciencia Estás aumentando tu conciencia Oye, pero Si no recuerdas Mucho Inténtalo Inténtalo A ver El primer día que vas A la clase de inglés O de Nahua No recuerdas Pero tú lo intentas Y sigues Y sigues Y sigues Y terminas recordando ¿Te vas a decir algo? Si no soy un poco textural O sea, se ve la textura Y puede ser como Claro Porque es tu especialidad Las cosas de diseño Y eso Que interesante ¿Has visto entonces Las extrañas texturas Que surgen ahí? Puedes llegar a ver Las cosas en su esencia Puedes enfocar 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 Sí ¿Te ofrecia? ¿Has visto como una retícula? Como escamas Nada más Como la unidad de esa textura La unidad de la textura Este Quiero decirles que Si intentan tener voluntad En el sueño Nomás por el acto De intentarlo Van a empezar a homogenizarse Con otras experiencias similares El sueño Es una experiencia objetiva Científica Y es una pena Es una vergüenza Que nuestra civilización No lo sepa Y no lo estudie Porque es tan fácil De hacer Esto no tiene ciencia ¿Quién iba a decir algo? Sí Preguntan que ¿Qué sentido tenía Orientar a las ciudades Con las estrellas En las culturas Antiguas de México? ¿Qué sentido tiene No hacerlo? Bueno No hacerlo es muy fácil Demuestra que simplemente No te interesa Pero si te interesa Darle sentido a la ciudad Usarla para algo Era parte del arte De la época Parte de la estética De la época El no vivir como un animal En la primera cueva Que aparezca Sino orientar Tu ámbito Pero además tenía Sentidos prácticos Obviamente Servían como instrumentos ¿Los sueños que parecen Fantásticos ¿Tienen alguna Explicación? Este Los sueños Tienen definitivamente Hay símbolos Que puedes decodificar Que te dicen Cosas de tu subconsciente Pero eso es secundario Lo que importa Con los sueños No es lo que pase ahí Sino cuánta voluntad Les imprimes Yo les sugiero Cosas sencillas Y parcas No cosas así Extravagantes Si te aparece Un gran maestro Que te dice Cosas en el sueño Ten cuidado Porque probablemente Seas tu propio ego Dándote Lecciones Hombre Es mucho más sencillo Versen las manos Inténtalo 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 Después que te la veas Veinte Treinta veces Van a empezar A pasar cosas Más interesantes ¿Sí? Pregúntenme ¿Cómo se hace Sino consciente En el sueño? Intentándolo Les pongo El ejemplo clásico Ustedes saben Que a los dos años Al año y medio Un poquito después Aprendimos a no Orinarnos En los sueños ¿Bien? ¿Por qué? Porque aprendimos A darnos una orden Cuando estamos dormidos Bueno pues eso Se puede seguir O solo vamos a dar En la medadera Se puede seguir ¿Qué van a decir? Vamos a seguir En la medadera Nos preguntan también Si hay un ángulo Pleiadiano Interfuego acá Ángulo pleiadiano ¿Qué quiere decir eso? Una orientación A las pléyades En toda Anahuas Había una orientación A las pléyades Que se llamaba El día del fuego nuevo Y la orientación No era hacia allá Sino hacia allá Es cuando las pléyades Pasan por el cenit O por el nadir De la tierra Eso divide el año En dos partes El ascenso cenital Que es de la medianoche En este momento Está cayendo El 19 de noviembre Era el día Que se usaba Para celebrar El fuego nuevo O la ceremonia De renovación De las cosas Las pléyades Tienen el sentido De renovación Este Sorprendentemente Te voy a decir En el Popol Vuh A las pléyades Le llaman Mots ¿Qué quiere decir racimo? Uno diría Bueno pues se ven Entre 7 y 8 estrellas A la vista ¿No? 9 a veces Pero no El Popol Vuh Dice claramente Son 400 Y es una cosa Que llama mucho La atención Que sean 400 estrellas La que forma El cúmulo de las pléyades No es constelación Es cúmulo Y son aproximadamente 400 estrellas Se dice que es una coincidencia Pudiera no serlo En estado Acresentado de conciencia Definitivamente Mira las pléyades Y las puedes contar Una por una También lo que hay Más allá de ellas ¿No? Porque la percepción Tiene mucho poder Eso es usar ¿Alguna cuestión más? Sí Pablo Es el cenit Este En el cielo Y la relación que hay En el cielo Nadir Cenit Nadir Son puntos ideales ¿No? Este Cenit siempre es arriba Nadir hacia abajo Sea de día o de noche Este Cuestiones Y con esto vamos cerrando Terminamos ya La próxima clase Es el martes a las 6 ¿Recuerden? Nos toca a Vicente y a mí Y a ver si Este A ver si averiguamos Qué pasó con Mauricio ¿No? No he llamado nada Qué raro ¿Eh? El sábado El sábado Ah el sábado sí Pero el sábado es solo Este Programas y de variedad Y vamos a tratar ¿Qué cosa el sábado Vicente? Sueños Ah miren El sábado de 10 a 12 Tratamos aquí el tema Del ensueño Si es posible Hacemos algún experimento Pártico Intersecto Me parece Como eso terminamos Debe ser un poco Buena Es horrible ¿Qué cosa el sábado de 10 a 13 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 Gracias.